En la inmensidad del Océano Pacífico, hay un paraíso como ningún otro, donde la vida se ha desarrollado en aislamiento por millones de años. El resultado es un mundo extraordinario, con una abundancia de plantas excepcionales, excéntricos insectos y animales únicos. Ahora capturado para la pantalla gigante, únete a este supremo viaje de descubrimiento en Galápagos 3D. Las Maravillas de la Naturaleza. Solo en la megapantalla IMAX ADO de Papalote, Museo del Niño. Toco, juego y aprendo.